Música Lo que les voy a compartir en esta tarde lo he titulado vorágine y cuando hablamos de vorágine podemos estarnos refiriendo espérate porque yo me pongo una cuerda para esto para no tenerla tapando la papada pero igual me la dejé ahí Cuando hablamos de vorágine podemos estar refiriéndonos a varias cosas La palabra vorágine, no sé si la habían escuchado antes ¿La han escuchado antes? ¿No la han escuchado? Algunos sí, algunos no Vale, esta palabra viene del latín y la podemos traducir como remolino o como abismo En la imagen lo que se veía era un poco de como gente en movimiento y ahí al lado de la R hay una persona que está como parada en el centro Y si vamos al diccionario hay varias definiciones La primera definición que vamos a encontrar en el diccionario se refiere a ese remolino que se hace en el agua No sé si lo han visto, como si quitaras el tapón del sumidero y empieza el agua a ser así empieza a girar y a girar y a girar tan fuerte que en un punto parece como que se hace un círculo en el medio como un agujero en el medio y todo lo que pase por ahí es arrastrado a ese círculo En la antigüedad pensaban que no era un fenómeno natural sino que era un monstruo marino que se despertaba en medio de la nada y que abría su boca y se tragaba las embarcaciones y por eso desaparecían pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que no es así que es un fenómeno natural La vorágine también se puede entender de otra manera se puede entender como una pasión desenfrenada o como una mezcla de sentimientos muy intensos como decimos, siento un remolino, me siento agitado siento como que estoy hirviendo Y luego está la última definición que encontramos en el diccionario y es la que me quiero centrar Dice, aglomeración confusa de sucesos, de gente o de cosas en movimiento Vorágine es muchas cosas sucediendo a la misma vez muchas voces, mucho movimiento y mucha actividad que genera confusión y que genera ruido ¿No les ha pasado alguna vez de estar en un sitio donde hay mucha gente hablando a la misma vez, donde te quedas aturdido? Estás desubicado porque hay muchas voces ¿No? Y hay tanto ruido y tantas distracciones que en realidad no estás poniendo atención a nada Estás ahí como con cara de bobo de no me estoy enterando de que va ninguna movida Estás ahí en medio de todo ese caos, de toda esa confusión y tú no te estás enterando de nada Eres incapaz de centrarte Y eso es un poco nuestra vida diaria Estamos enredados con nuestros trabajos con las cosas de la casa con los hijos si los tienes sino con los perros que hay que sacarlos también ¿No? Con todas esas cosas con todas las actividades a las que nos apuntamos extra con todas las cosas que tenemos en nuestra cabeza las preocupaciones, los problemas pues también nos preocupamos por los demás y a veces incluso nos complicamos un poquito más este pensamiento que tenemos en la cabeza pensando lo que piensan los demás pensando en lo que los demás deberían hacer o deberían dejar de hacer ¿No? Como tenemos poco ya en nuestra cabeza encima añadimos lo que pensarían los demás Y nos parecemos un poco a Marta la hermana de Lázaro ¿No? Jesús un día fue a casa de estos tres hermanos de Lázaro, de María y de Marta y se trajo un grupo con él y los invitaron a comer y había que preparar la comida ¿No? Todo tenía que estar perfecto porque si Jesús viene a tu casa tú no vas a poner una pizza congelada tú quieres una cosa decente ¿No? Tú quieres darle lo mejor tú intentas hacer tu mejor receta y que la casa esté limpia que la casa esté recogida pones ambientadores y todo eso es una locura, un estrés ¿No? Y nosotros pues vamos un poco como Marta vamos un poco encima que yo soy yo soy Marta, Marta de pura cepa pero todo en general un poco como Marta ¿No? Ella va para un lado y para el otro con mil cosas que hacer estamos como ella afanados y turbados o en un lenguaje más actual estamos preocupados y estamos inquietos y nos parece que hay demasiadas cosas que hacer como para tomarnos un momento pararnos estar en silencio y calmarnos a Marta esto le molestó mucho ¿No? a ella le molestó un montón que su hermana María se tomara el atrevimiento de sentarse a los pies de Jesús cuando la ve ella estaba para atrás y para adelante haciendo las cosas y ve a su hermana ahí relajada sentada a los pies de Jesús en silencio escuchando al maestro mientras había mil cosas por hacer y Marta no se podía morder las lenguas y ella fue a quejarse a Jesús pero Jesús le dijo algo con lo que ella no estaba contando ella pensaba que Jesús iba a reprender a María que le iba a decir es verdad levántate y ayuda a tu hermana pero Jesús le dice que no le dice que mientras ella está preocupada con los detalles María ha elegido lo más importante era urgente preparar las cosas para los invitados ¿verdad? pues si tienes invitados en casa los tienes que atender pero lo urgente muchas veces le quita el sitio a lo importante y lo importante es a veces pararnos hacer silencio para poder escuchar la voz de Jesús y si queremos escuchar la voz de Dios tenemos que acallar todos los ruidos que hay en nuestra vida interior porque a veces es fácil aislarnos del ruido exterior pero es más difícil callar las voces que tenemos en nuestro interior el ruido de nuestro interior es nuestra propia voz nuestros pensamientos nuestras preocupaciones nuestros miedos el rencor esa cosa que te reconcome la ira la falta de perdón todas esas cosas batallando en nuestro interior pero claro como casi todo es mucho más fácil decirlo de boca dar la teoría que llevarlo a la práctica plantearlo es muy fácil pero después como llevamos todo esto a la vida real con el ritmo que llevamos que hacemos para no ser arrastrados por esa vorágine de la vida ese remolino en el que nos vemos todo el rato paseando alrededor y antes de entrar en el desarrollo me gustaría que me acompañaran a primero de reyes 19 del 11 al 13 si no tienes biblia va a estar ahí proyectado lo voy a leer en la nueva versión internacional y dice así el señor le ordenó sal y preséntate ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por allí como heraldo del señor vino un viento recio tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas pero el señor no estaba en el viento después del viento hubo un terremoto pero el señor tampoco estaba en el terremoto tras el terremoto vino un fuego pero el señor tampoco estaba en el fuego y después del fuego vino un suave murmullo cuando elías lo oyó se cubrió el resto con el rostro con el manto y saliendo se puso en la entrada de la cueva entonces uno oyó una voz que le dijo ¿qué haces aquí Elías? y podríamos sacar un montón de cosas de este texto pero solamente me voy a centrar en alguna de ellas en esta tarde el personaje del que estamos leyendo es Elías Elías había huido y Elías se estaba escondiendo en aquella cueva porque lo querían matar resulta que aproximadamente un mes y medio antes de esto que acabamos de leer Elías había matado a 450 profetas de Baal no había matado a un hombre y salió huyendo mató a 450 profetas de Baal Baal era el dios de la reina Jezabel o sea la reina de su nación y Jezabel era más mala que la quina y al enterarse Jezabel de que Elías había atrevido a matar a sus profetas juró que de esta no se escapaba Jezabel ya estaba hasta las narices de Elías porque siempre se estaban metiendo con ellas siempre la estaba confrontando siempre estaba recordándoles al pueblo que tenían que volverse a Dios que tenían que dejar atrás la idolatría Jezabel no soportaba más a Elías pero ya con esto que le hizo de cargarse a todos los profetas le dijo dile a Ale que como lo trinque de esta me lo cargo ya no le perdono ni una más y Elías pasó de la euforia al terror pero así la euforia se le pasó rapidito se agobió muchísimo ¿no? porque después de acabar de matar a todos esos profetas él estaba eufórico porque él pensaba que se acabó la idolatría en Israel se acabó por fin se hizo justicia por fin el pueblo se va a volver a Dios por fin todo va a ser perfecto pero justo después le llegó la noticia de que no iba a ser perfecto de que lo querían matar y ya no podía más ya no podía más con su vida y huyó y allí estaba en esa cueva silenciosa pero estaba en una cueva silenciosa con la cabeza llena de ruido y creyendo que ya todo estaba perdido ¿no? había visto tantas cosas de parte de Dios pero esa amenaza de Jezabel a él le hizo pensar que estaba todo perdido y este pasaje si lo leemos así suelto sin entrar en el contexto ni nada es como un poco extraño ¿no? pero tenemos que ir al contexto y tenemos que entender que en el Antiguo Testamento Dios se manifestaba por medio del fuego por medio del viento y por medio de los terremotos ¿no? esas eran como las manifestaciones que la gente entendía Dios está hablando Dios se está moviendo así que Elías estaba en esa montaña porque ya sabía que Dios tenía una cita con él para hablar con él él estaba esperando que Dios se manifestara en alguna de estas maneras ¿no? fuego, terremoto, viento lo que sea pero vemos como dice que estos elementos eran como heraldos del Señor heraldos esa palabra hoy ya eso no se utiliza ¿no? pero un heraldo es un mensajero alguien que anuncia la llegada de otro que viene después en los tiempos antiguos en los tiempos estos que habían castillos y palacios y eso el rey si quería hablar contigo no iba a ir él él mandaba a un mensajero y te mandaba a buscar a tu casa mandaba las citaciones para que la gente viniera al palacio y el trabajo del heraldo también era cuando el rey iba a dar un discurso tenía que hacer que todo el mundo hiciera silencio para que se escuchara la voz del rey y vemos como en esta ocasión en el viento en el fuego y en el terremoto Dios no estaba era como un poco ¿qué pasa? que lo que yo estoy esperando en que Dios se manifieste Dios no está solamente estaba anunciando que Dios iba a llegar y vemos que para él tuvo que ser chocante porque Dios estaba no en todas esas manifestaciones espectaculares sino que estaba en el susurro estaba en el murmullo que quedó al final un murmullo apacible un susurro ¿y cómo podemos traer esta situación tan extraña de un señor que estaba escondido en una montaña huyendo porque lo querían matar y de repente Dios le habla en un susurro ¿cómo podemos traer esto al día de hoy? ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida a nuestra realidad? y es que igual que Elías muchas veces nosotros nos podemos sentir sobrepasados ¿no? porque para él ya lo de Isabel esa amenaza fue como ya no puedo más nos podemos sentir frustrados porque en nuestro empeño de hacer las cosas bien a veces parece que solamente recibimos palos ¿no? cuando pensamos que ya por fin más palos recibimos parece que no hay respuesta a nuestras oraciones y parece que sentimos como como si Dios estuviera ausente como si Dios estuviera ajeno a la situación como si Dios estuviera ajeno al dolor que estamos pasando y igual que Elías podemos llegar a desear que Dios se manifieste de una manera espectacular de una manera audible de una manera salvaje para que quede claro quede constancia de que Dios se manifestó pero la mayoría de las veces Dios no nos da lo que nosotros creemos necesitar sino que nos da lo que necesitamos en realidad aunque nosotros pensemos que es otra cosa nos da lo que necesitamos y en esa cueva en medio de un susurro apacible y sutil Elías pudo recibir una confirmación de que Dios estaba con él de que Dios estaba en su vida de que Dios no lo había abandonado de que Dios seguía cuidando de él aún en medio de su dolor y aún en medio de su miedo él tenía el sentido nublado por todas las cosas que le estaba pasando pero ahí pudo reconocer que Dios estaba en medio de todo eso la confirmación le vino no a través de efectos especiales sino que vino de una manera sencilla y calmada porque Dios le dio justo lo que necesitaba necesitaba ese corazón desgastado necesitaba una palabra de paz una palabra de calma Elías encontró la respuesta de Dios en medio del silencio en medio del silencio de una cueva y quizás para nosotros pues no se nos haría tan fácil estar en nuestra vida diaria todo el rato huyendo de una montaña a escondernos un rato aunque a veces es lo que nos provoca estamos tan hasta las narices de todo lo que nos está pasando que nos provoca agarrar una cabra irnos a vivir a una montaña y desaparecer del mundo y estar allí ermitaños como si fuéramos el abuelo de Heidi esto se nos hace un poco complicado ¿no? pero sí que podemos buscar el silencio y la calma de otras maneras en los salmos hay una palabra que es muy bonita y que muchas veces pasa desapercibida ¿no? es una palabra hebrea que aparece 71 veces en el libro de los salmos y 3 veces en el libro de Habacuc y esta palabra es selah no sé si la han visto selah muchas veces vemos un trocito de salmo y de repente esa palabra ahí en medio selah ¿eso qué significa? esa palabra tiene una traducción un poco difícil ¿no? mucha gente ha querido traducirla literalmente a su idioma pero encuentran que no hay una palabra literal para traducirla pero podemos agarrar la idea general de lo que significa selah y la podemos traducir por interludio los que no saben de música a lo mejor se quedaron exactamente igual ¿no? selah interludio les dice lo mismo pero interludio es ese trocito de música que en el que solo se oye música después del verso después del coro puede ir variando y es un trocito de solo música en el que todo el mundo se calla nadie canta la letra y se pone ahí para darnos la oportunidad de meditar sobre lo que acabamos de cantar dejar de hablar y meditar selah es como una pausa como párate a pensar todo lo que acabas de decir selah nos recuerda que es importante pararnos a reflexionar que es importante dejar de tanto hablar y más escuchar que no sé si lo han escuchado de que tenemos dos orejas y una sola boca ¿por qué? porque es más importante escuchar que hablar aunque a veces parece que nos gusta más lo contrario y yo no sé si a ustedes les ha pasado de estar charlando con alguien pero en un momento te das cuenta de que esa conversación ya no es una conversación sino que esa conversación se convierte en un monólogo ¿no? esa persona habla y habla y habla y tú estás esperando el momento en el que se toma un segundo para coger aire para tú poder participar pero no lo consigues ¿por qué? porque no se calla porque ha desarrollado una habilidad de seguir hablando y seguir hablando sin coger aire que es impresionante y si no te ha pasado es porque esa persona eres tú párense a pensar vamos a hacer un celado si te pasa si te pasa que eres tú parloteas 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 y la otra parte no puede intervenir porque no hay un momento de silencio y con Dios a veces a lo mejor no se lo hacemos a otras personas pero con Dios a veces sí que nos comportamos así ¿no? hacemos nuestras oraciones y parecen monólogos cogemos a Dios empezamos que si esto que si lo otro que si aquello que se lo dé más allá dejamos todas nuestras cargas terminamos rápido corriendo vengan en el nombre de Jesús amén y nos vamos y luego nos quejamos porque es que Dios no me contesta es que Dios no me habla ¿no será que hacemos tanto ruido con todo lo que hablamos que no podemos escuchar lo que Dios nos tiene que decir? piensa en esto ¿le das espacio al celá en tu vida? celá es como el espacio que acabamos de hacer antes de la última canción ¿das ese espacio en tu vida o todo en tu vida es ruido confusión venga rápido venga que no nos da tiempo en esta tarde te voy a dejar tres pasos que debes tomar para poder hacer silencio y escuchar la voz de Dios son tres pasos sencillos ¿vale? el primer paso es acércate más acércate más a Dios cuando alguien está susurrando si tú quieres escuchar lo que está diciendo ¿qué es lo primero que tienes que hacer? callarte la boca porque si alguien te está y tú estás hablando primero te tienes que callar la boca ¿no? y luego acercarte más ahora sí acercarte más y prestar atención porque encima si esa persona lleva mascarilla puesta ya es misión imposible porque no le pueden ni leer los labios tienes que acercarte más y prestar atención a ver qué es lo que está diciendo es como cuando estás con alguien ¿no? hay un grupo de gente pero tú estás con alguien que te está contando una serie de banalidades que a ti no te interesan absolutamente nada pero luego un poquito más al lado hay una conversación que a ti te interesa mucho más pero están susurrando y no puedes escuchar nada ¿por qué? porque hay otra persona que está haciendo ruido 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 y tú intentando poner la oreja en el otro lado y no hay manera no se puede porque hay ruido o como cuando tu amiga o tu pareja te quiere decir algo discretamente a veces ¿qué es lo que tienes que hacer? inclinarte así disimuladamente para escuchar lo que tienes que decir te tienes que acercar un poquito más y eso es lo que Dios quiere de nosotros Dios quiere que nos acerquemos porque su objetivo no es simplemente que escuchemos su voz sino que quiere que nos acerquemos más para que tengamos más intimidad con él es su forma cariñosa de atraernos hacia él porque tú no estás tan dispuesto a escuchar a alguien que te habla a gritos como a alguien que te está susurrando alguien que te habla a gritos lo que hace es alejarte pero si alguien te está susurrando te acercas para ver qué es lo que está diciendo alguien que te habla con calma y aunque Dios pues se podría permitir el intimidarnos y dar un golpe encima de la mesa y pegar un grito no lo hace ¿no? estamos tan acostumbrados a veces a esa vorágine a ese ritmo de vida que creemos que Dios debería manifestarse así ¿no? de si no te oigo grítame grítame porque es que no oigo con tanto ruido pero Dios no lo hace así Dios se expresa de otra manera y puede que la gente piense que estás loco cuando hablas de escuchar la voz de Dios pero nada tiene más potencial para cambiar tu vida que ese susurro de Dios en los campamentos aprendí algo muy curioso al principio la primera vez que lo vi yo dije ¿qué hacen? no entendía nada pero luego me di cuenta de que era algo muy efectivo ¿alguna vez has intentado que un grupo de adolescentes con sus hormonas ahí bien efervescentes hagan silencio todos a la vez? ¿lo has intentado? ¿o tus hijos pegando gritos en tu casa? ¿la inclinación natural cuál sería? pegar un grito ¿no? si ellos están gritando la inclinación natural es gritar todavía más fuerte por encima de ellos pero es absurdo porque ¿a dónde vas tú a pegar un grito por encima de a lo mejor 30, 40, 50 adolescentes que están uno gritando el otro cantando el otro haciendo tonterías no sirve absolutamente de nada es mucho más efectivo cuando tú te paras y levantas la mano y de repente un adolescente te ve y la levanta también y otro ve al otro y al otro y al otro y empieza todo el mundo a levantar la mano y de repente se hace un silencio y están todo el mundo como ¿por qué? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué va a pasar? y ahí se genera una expectación y ya tú puedes decir lo que tienes que decir tranquilamente ¿no? el ruido el ruido es algo normal en nuestras vidas lo tenemos asumido como algo normal nos envuelve nos rodea nos enreda nos aturde y yo no sé si a ustedes les pasa pero a veces cuando hay tanto ruido tanta confusión yo siento que a mí la cabeza me va a estallar cuando mis hijos empiezan a pelearse entre ellos la tele por el otro lado la música por el otro lado más lo que yo tengo en la cabeza por el otro lado yo siento que en cualquier momento voy a explotar y esto llevado al plano espiritual el ruido constante puede ser la causa que impida la causa que más impida nuestro crecimiento espiritual porque no podemos escuchar la voz de Dios estamos tan afanados que a veces yo no sé si a ustedes les pasa pero yo no me siento como un ser humano ser humano me siento como una hacedora humana tienes que hacer y hacer y hacer y producir y el afán siempre es hacer y hacer más y en ese empeño de hacer perdemos por el camino el ser sacrificamos el ser por el hacer dejamos de ser simplemente por hacer parecemos autómatas productivos sí todo el día haciendo haciendo pero sin pararnos ni a pensar ni a escuchar sin pararnos vamos a hacer y es curioso porque ¿saben qué sentido de nuestro cuerpo hace que todo el resto del cuerpo se mantenga en equilibrio? ¿saben o no saben? el oído el oído el oído si el oído está atrofiado todo el cuerpo va a tener problemas de equilibrio y si nosotros llevado otra vez al plano espiritual estamos sobrecargados de ruido de actividades de afán vamos a perder la capacidad de escuchar a Dios y vamos a perder el equilibrio también tenemos demasiado ruido en nuestra vida demasiado ruido que hay que eliminar y la solución es el silencio o más específicamente en medio de ser silencio es el susurro de Dios nuestra solución y a veces nos confundimos y pensamos que el silencio es una espera pasiva que tú estás orando y te quedas así a ver si Dios me habla me va a quedar un rato aquí callado pasivo sin hacer nada a veces creemos que estar en silencio es perder el tiempo porque no estás produciendo pero yo de lo que estoy hablando es de un oír que es proactivo es el estar a la expectativa de lo que Dios va a decir es estar con el oído abierto intencionalmente y a medida que practicamos la voz de Dios va a ir aumentando de volumen cada día hasta que sea todo lo que podemos oír así que si quieres escuchar el corazón de Dios la clave es el silencio el segundo paso es buscar activamente el silencio tienes que ser intencional si quieres escuchar a Dios tienes que buscar la soledad tienes que buscar el silencio y no estoy hablando de que te aísles como un modo de vida que te vayas a una montaña y no estoy hablando de nada de eso tenemos que convivir con los seres ruidosos que viven en nuestra casa eso no lo podemos evitar pero sí que tenemos que buscar un rato diario para desconectar de todo ese ruido y poder conectarnos con Dios y para eso también tienes que dar el siguiente paso que es silenciar las otras voces tienes que eliminar las distracciones tienes que bajarle el volumen a esas otras voces o desconectarlas por completo preferiblemente porque algo tan sencillo como la radio la música el teléfono móvil las redes sociales el whatsapp a veces si tú lo que estás buscando es un rato de desconectar para conectarte con Dios estás buscando ese rato de silencio si tú te llevas el móvil estás frito porque ya tenemos la tendencia que si está el móvil ahí vamos a tener que revisarlo cada cinco minutos para comprobar si el mundo sigue girando tenemos ya esa manía y eso va en nosotros y nos puede parecer una tontería esto que estoy hablando no le prestamos atención a esto de guardar silencio de estar tranquilos de buscar conectarnos con Dios porque decimos yo no tengo tiempo para esas chorradas de estarme quedando en silencio yo tengo muchas cosas que hacer en la vida pero si lo piensas bien tenemos muchos problemas de comunicación tenemos problemas de comunicación no solamente con Dios sino también con los otros porque entre lo que yo quiero decir y lo que tú finalmente estás entendiendo hay un abismo ¿no? y esto siempre pasa por dos cosas en primer lugar por los prejuicios que todos tenemos absolutamente todos tenemos prejuicios de es que yo pienso es que yo lo entendí es que a mí me parece entre eso y que no nos paramos a escuchar no saben cuántos problemas de comunicación podemos llegar a tener ¿no? te están contando cualquier cosa y tú pones cara de escuchador profesional ¿no? de sí ajá sobre todo cuando estás hablando por teléfono no le estás haciendo ni caso así pero solamente estás escuchando y a la misma vez que estás no estás escuchando estás oyendo una información y a la misma vez que estás oyendo esa información estás pensando en las miles de cosas que tienes que hacer y además estás pensando también en la respuesta que vas a dar cuando esa persona termine ¿no? y llega un momento en la conversación en que la persona dice algo y tú te quedas como es evidente que algo de información se perdió por el camino porque no tengo ni idea de qué me estás hablando y así llegamos a los malentendidos y con Dios nos pasa igual tenemos un déficit de atención súper grave no prestamos atención a lo que Él nos tiene que decir y al final eso nos pasa factura porque todos los problemas que tenemos de identidad se deben a los malos entendidos que tenemos acerca de la persona de Dios acerca de lo que nosotros pensamos que es Dios porque nos hacemos una idea en la cabeza de lo que es Dios que luego no corresponde con lo que es en realidad por ejemplo tenemos problemas de culpa pero estos problemas de culpa son un malentendido de lo que nosotros creemos que es la gracia de Dios ¿no? a veces hacemos algo o no hacemos algo puede ser que tengamos culpa de verdad o no pero nos sentimos culpables por todo y al hacer esto le estamos quitando valor a la gracia de Dios y dejamos de escucharlo cuando él nos dice mi gracia es más que suficiente a veces tenemos problemas con el control necesitamos controlarlo todo tenemos que tenerlo todo bajo control porque si no nos desarbolamos y no estamos entendiendo lo que es la soberanía de Dios no le escuchamos ni le creemos cuando él nos dice que lo tiene todo bajo control o a veces tenemos problemas de ira y dejamos que esa ira se desate contra los demás porque no acabamos de entender que la misericordia de Dios es igual para mí que para ti que para el otro que para el otro y ninguno nos la merecemos a veces tenemos problemas de orgullo y queremos quitarle el lugar a Dios decimos oh si tú eres mi señor tú eres mi salvador pero luego el trono de la voluntad lo estamos ocupando nosotros porque no nos queremos someter a lo que él dice a veces también tenemos problemas de confianza porque nuestra confianza ha sido traicionada por alguien más y no terminamos de creer a Dios cuando él nos dice que es totalmente bueno y totalmente confiable así que tenemos muchos problemas en nuestra comunicación en nuestro entendimiento y seguramente tienes algunos de los problemas que acabo de mencionar y si es así es hora de bajarle el volumen a nuestra propia voz para que la voz de Dios empiece a oírse fuerte y claro y si nos acercamos a su corazón si hacemos ese ejercicio de acercarnos vamos a ver que todos nuestros prejuicios se van a empezar a derribar y que vamos a empezar a vernos a nosotros mismos como él nos ve como sus hijos amados y nos vamos a dejar de estarnos restando valor o estarnos agregando valor porque nos vamos a ver a través de sus ojos tal y como somos la voz de Dios debería oírse por encima de todo lo demás y la mayoría de las veces nuestra vida es un caos porque hemos preferido subir nuestro el volumen de nuestro diálogo negativo interior ahí lo tenemos bien alto o subimos el volumen de las críticas de los demás dejamos que esas críticas nos definan como somos o peor todavía le subimos al tope a lo que el enemigo dice de nosotros él no tiene ningún tipo de piedad y a veces lo creemos más a él que a Dios porque tenemos el volumen ahí súper alto así que si no silencias estas voces vas a acabar sordo cuando tú llevas los auriculares puestos ahí a tope te puedes reventar un tímpano puedes acabar sordo y si acabas con un oído dañado andas sin equilibrio y no vas a poder escuchar la voz de Dios no vas a poder escuchar lo que él tiene que decirte no vas a poder escuchar su corazón y es que vivimos en una cultura en la que todos quieren ser escuchados todo el mundo quiere que se le oiga su voz pero realmente muy pocos tienen algo bueno que decir por el trabajo paso mucho tiempo en Instagram y veo cuánta influencer hay con tan poco contenido empiezan a hablar y a hablar y a subir historias y a decir cosas pero sin informarse sin conocimiento de nada sueltan lo primero que les parece es que yo creo es que yo pienso y no se dan cuenta del daño que hacen de cuánta desinformación y cuánta confusión están generando así que si tú quieres decir cosas que valgan la pena ser escuchadas primero escucha el corazón de Dios escucha lo que él te tiene que decir a ti primero y el mejor consejo que te puedo dar es que te dispongas para escuchar su voz pero esto conlleva algunas cosas que nos cuestan un poquito más porque escuchar su voz es como algo muy dulce no todos queremos escuchar esa voz que nos reconforta esa voz que nos pasa la manita cuando estamos mal pero igual que escuchamos esa voz que nos reconforta también tenemos que escuchar la voz que nos confronta y yo creo que muchas veces por eso no queremos escuchar muchas veces por eso no queremos poner el oído no nos queremos inclinar pero justamente aquello que no queremos escuchar es lo que más necesitamos escuchar porque es lo que tenemos que cambiar y Elías vemos que él quería escuchar la voz de Dios él quería oír que tenía que decir Dios acerca de todo lo que él estaba viviendo y pasando en ese momento pero cuando se dispuso a escuchar a Dios se encontró con una lección que él no se esperaba en primer lugar la voz de Dios vino en una manera y en una forma que él no se esperaba no estaba acostumbrado de esa manera y también si seguimos leyendo vemos que Dios no le dijo tienes razón Elías eres el único profeta si seguimos leyendo él dice no yo es que soy el único profeta yo soy el único que queda Dios no le pasó la manita en ese sentido no le dijo tienes razón déjalo todo date por vencido ya no vale la pena seguir luchando sino que le dijo lo que no quería escuchar y lo puso en marcha otra vez y para terminar me gustaría recordar a Samuel a Samuel cuando era un niño y Dios lo estaba llamando en primero de Samuel 3 del 7 al 10 dice Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de él así que el Señor llamó por tercera vez y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí aquí estoy me llamó usted en ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño entonces le dijo a Samuel ve y acuéstate de nuevo y si alguien vuelve a llamarte di habla Señor que tu siervo escucha así que Samuel volvió a su cama y el Señor vino y llamó igual que antes Samuel, Samuel y Samuel respondió habla que tu siervo escucha así que el resumen de lo que les quiero compartir en esta tarde es que no se dejen arrastrar por la vorágine de la vida que no la cojan como excusa tengo muchísimas cosas que hacer tengo mucho estrés tengo mucho afán no dejen que lo que es urgente le quite el sitio a lo que es importante que estemos dispuestos a escuchar la voz de Dios que estemos dispuestos a acercarnos a Él para escuchar lo que su corazón tiene que decirnos que estemos dispuestos a buscar ese rato de silencio y sobre todo que silenciemos esas otras voces para que sea la voz de Dios la que resuene en nosotros vamos a orar Señor te damos las gracias por hablarnos por medio de de tu palabra te damos las gracias porque aún en medio de las historias más extrañas que podemos encontrar en la Biblia Señor encontramos que podemos aplicarlas a nuestra vida que podemos aprender algo nuevo te pedimos Señor que nos ayudes a no dejarnos arrastrar por todas las cosas del día a día por todas las cosas que tenemos que hacer las preocupaciones el afán el estrés la ansiedad te pedimos que nos ayudes a buscar más de ti Señor que tu voz sea más audible para nosotros que nuestra propia voz que te escuchemos a ti por encima de todas las demás voces Señor que nos ayudes a siempre confiar más en ti Señor a no confiar en lo que nosotros creemos en lo que nosotros pensamos Señor ayúdanos a mejorar nuestra comunicación contigo y nuestra comunicación con los demás te pido que nos ayudes en esto Señor que nos des paz que nos des calma en medio de de todas las cosas que estemos pasando Señor y que siempre tengamos presente que podemos acudir a ti Señor aun cuando nos veamos sobrepasados que nos veamos frustrados por todas las cosas que nos pasan Señor ayúdanos a no huir como hizo Elías Señor sino a buscarte a ti primero a ponerte a ti por encima de todas las demás voces en el nombre de Jesús Amén Amén